A Sánchez, la pelota, Sánchez va a abrir a la izquierda para Rossi, sale a tomarlo Cotuño, se adelantó allá Rossi, terminó perdiendo posibilidades, quiso pensar y jugar a la vez, viene balón para Sánchez, Sánchez tiró adentro para Abel Hernández, saca como puede la pelota Deportivo Maldonado, viene balón para Queiroz, Queiroz va a poner en largo para Fernández, cierra bien Ramos, domina Juan Manuel, encara Ramos, Ramos para Rossi, pasa el ataque Juan Manuel, se viene Rossi, ataca Peñarol, va a tirar Rossi, rebotó en Cayetano, y ahora Cantera, la captura para Deportivo, tiraron para Enzo Borges, el Riverense metió de cabeza para Tomás Fernández, cuidado, mal parado Peñarol, viene Fernández contra López, Fernández se encabra hacia adentro, sigue Fernández, Fernández atrás, a Cantera, tiró GOL, 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 Azo Deportivo, de Cantera, de quien otro, abrió el pie, destapó el tarro de las esencias, le pegó con bordo interno, bien abajo, esquinada, contra el palo izquierdo de Thiago Cardoso, la puso en la ratonera, se podrán tirar 20 arqueros juntos, que nunca van a sacar, el disparo de Cantera, un distinto, un diferente, uno que había arrancado siendo displicente, que tenía que enchufarse en el partido y pedirla, bueno, mira como define, mira como le pega, 26 minutos, Cantera, con el 1 a 0, un golazo de Deportivo, que arrancó con Borges de cabeza, y con Fernández por derecha. Señores, un golazo, del mejor jugador que tiene Deportivo Maldonado, la cabeceó allí, Borges para Fernández, envió la pelota hacia el medio, venía corriendo de atrás, Cantera le pegó, como venía, con cara interna, de pie derecho, la metió abajo en la ratonera, sobre el parante izquierdo del arco de Cardoso, y en la primera llegada clara, que tuvo Deportivo Maldonado, se pone en metaja, a través de su mejor jugador. Un golazo del Deportivo Maldonado, en la primera llegada clara en el partido, 100% efectividad, un contragolpe notable, ganó muy bien Borges, la pelota a espaldas de Pablo López, Tomás Fernández tomó el esférico, la jugó atrás para Cantera, que desde afuera del área, metió una comba bárbara, para pegarle contra el parante izquierdo, y Deportivo Maldonado, cuando Peñalú le da más, se pone en ganancia. Es otro golazo, de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Acá Borges, viene, toca para Cotuño, entra ahí al área, el número 17, saca la pelota Peñarol, venía para Abel Hernández, le va algo dolorido Abel Hernández, la pelota va para Piri, Piri la pasa mal, la roba Rosy, Rosy para García, García para Juan Manuel Ramos, Juan Manuel Ramos con la bola, Juan Manuel Ramos tira para el Pato Sánchez, ataca Peñarol, viene el Pato, cortó de la punta al medio, le va a dar de izquierda, gol, 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 de Peñarol, Pato, gol de Sánchez, de izquierda, fuerte, potente, para ponerla también contra el palo en la ratonera, a la derecha de Reyes, lo empata rápido Peñarol, Sánchez, que creo después se lesionó cuando disparó, habrá que ver qué es lo que pasa con el 7 de Peñarol, que por ahora ha que delirar al Pueblo Mirasol, está bien que estén empatando, Sánchez lo hizo, 1 a 1 el partido, Carlos Sánchez, el gol. Gol, invadió por el medio Sánchez, le pegó de zurda, fuerte abajo, sobre el palante derecho, el arco de Reyes, empata Peñarol, es justo, no merecía estar abajo en el marcador, el remate de Sánchez, quien después desde el piso me parece que pidió el cambio. Un golazo de Peñarol, un golazo del Pato Sánchez, recogió un cambio de frente de Juan Manuel Ramos, la controló de pierna derecha, invadió de la punta al medio, y sacó un remate de zurda, inatajable para Reyes, la pelota entró abajo contra el palante derecho, y 5 minutos después que Deportivo se le ha puesto en ventaja, lo empata Peñarol merecidamente. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Bueno, parece que desde lo físico Deportivo Maldonado va a terminar pagando, carísimo el esfuerzo del jueves, hay varios futbolistas que están extenuados en el conjunto que dirige Coito, que ya ha metido 4 cambios, va devolviendo Reyes, balón que irá para Camarda primero, aparece Sebastián Rodríguez, el útil va para Arezzo, Arezzo a la Quintana, la Quintana con el esférico, pide por la derecha Cruz, balón que va para Cruz, hasta el fondo llegó Cruz, mandó el centro, gol, Arezzo, gol. ¡Anda Peñarol, Arezzo, Matías, Arezzo, pero qué bien se movió! Encontró el hueco por el segundo palo, se olvidaron de marcarlo justo al goleador, que llega a su séptimo tanto en el campeonato, libre de marca, tuvo que agacharse incluso para meter el frentazo, para recibir el centro desde la derecha de Cruz, y Arezzo, Matías, Arezzo, Peñarol lo trajo para marcar la diferencia, y vaya si marca la diferencia, en 25 del segundo, Arezzo dice Peñarol 2, Deportivo Maldonado 1. Apareció un goleador, notable, cabezazo, centro hacia atrás, desde la derecha de Cruz, muy bien puesto, para que el número 19 ratifique su condición de hombre-gol en el conjunto, obrinegro, lo merecía Peñarol, ha sido más que Deportivo Maldonado, gana con toda justicia. Señores, un muy buen centro de Oscar Cruz, que apareció una vez más por el sector derecho, el centro atrás, tres hombres deportivos, Maldonado, siguieron de largo hacia adelante, Arezzo, con olfato goleador, acomodó el cuerpo, metió un frentazo inatajable, inapelable, lo dejó parado a Reyes, para colocar la pelota contra el parante zurdo, y para que Peñarol haga justicia en su casa. Gana el carbonero, Arezzo, el gol. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal.